Con un gran equipo multidisciplinario, Coyahuasca está realizando uno de sus proyectos más importantes de este 2013, el repotenciamiento y cambio del estator, que durará 40 días y cuenta con la participación de alrededor de 30 empresas colaboradoras. Desde el 21 de marzo se está desarrollando, en el área de concentradora, esta iniciativa a cargo de la Vicepresidencia de Proyectos, con la estrecha colaboración de las gerencias operaciones, mantención planta y servicios operacionales. El proyecto, que ha requerido la detención programada de 40 días de la línea 3, la que lleva el 60% de la producción de Coyahuasi, tiene como objetivos mejorar la condición de operación del molino, evitar fallas futuras y repotenciar el molino y las bombas a fin de obtener un mayor tratamiento. El cambio del estator de la línea 3 del molino implica un mejoramiento en la tecnología de aislación del molino, por lo tanto eso va a permitir a la compañía y a la operación poder producir en forma más estable sin estar sometido a fallas. Y segundo, el repotenciamiento tanto de la máquina como de las bombas bajo el molino de hidrociclones va a permitir también mejorar y aumentar la producción. Esperamos que todo este esfuerzo que hemos hecho de seguridad, de clima laboral, finalmente nos dé que como parada completa de los 40 días, más los 5 de comisionamiento, tengamos cero accidentes. Es importante mencionar que en el momento PIC de este proyecto han estado trabajando más de 1.150 personas, pertenecientes a alrededor de 30 empresas colaboradoras con trabajadores y especialistas de más de 20 nacionalidades.